¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están guapos y guapas de Roblox? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, estoy muy contento por el día de hoy compartirles un video La verdad que desde hace bastante tiempo me estaban pidiendo Entonces chicos, pues el día de hoy les traigo, ya lo pueden estar leyendo en el título Cómo tener Robux en Roblox, cómo ustedes pueden conseguir Robux El día de hoy se los traigo chicos este gran tutorial Ya saben chicos que este tutorial pues a muchos de ustedes les va a servir Debido a que muchos están comenzando a jugar Roblox y se dan cuenta de que es necesaria esta moneda Para poder personalizar más aún tu avatar ¿Por qué? Porque casi todo cuesta Robux, casi todos los accesorios chidos cuestan Robux Si tú quieres por ejemplo comprar este rifle para accesorizártelo No sé, esta pulsera, algún pelo, alguna ropa Pues pueden ver que todo tiene su precio en Robux En esta ocasión chicos, en este tutorial que acabas de llegar Les enseñaré como ustedes pueden conseguir bastante Robux Sin que pues tengan que tener o gastar en ellos La verdad esto está muy padre chicos Porque para los que no sepan Roblox están metiendo funciones nuevas En las cuales puedes ganar Robux en Roblox O sea, está bien padre chicos, esto es completamente oficial de Roblox Pero antes de comenzar con el tutorial chicos Mencionarles de que no olviden suscribirse ahorita mismo al canal Ya saben que tenemos este grupo, únanse a mi grupo Se llama Android Facito Followers El día de hoy chicos, entre las personas que le den like al video Dale like ahorita mismo al video y suscríbete Si tú te suscribes y le das like al video Vamos a rifar estos 5000 Robux que tengo aquí Les voy a estar mandando 100 a cada uno Por lo cual va a haber Va a haber 50 ganadores Entonces pues nada chicos, todos empiecen a dejar su like Solamente es eso lo que tienes que hacer para participar Deja tu like y deja tu comentario Yo mire comentario por comentario y les empezaré a mandar Robux Además si tú te vas a la descripción de este video Y le das ahí donde dice Instagram Y me sigues Te vas a mi Instagram y me sigues Y le das like a todas mis fotos Y me apoyas mucho por Instagram También estaré sacando ganadores Entre las personas que le den like a todas mis fotos de Instagram Así que pues Que esperas para seguir Y bueno chicos Pues comenzamos con el video Y recuerden seguirme en Instagram Como les digo Y pues ya saben En la descripción de este video chicos Les voy a dejar un link El cual dice Robux Aquí se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios fijados Los va a mandar directamente A este sitio En donde tiene artículos Que pues ustedes pueden leer La verdad Les van a servir bastantes tutoriales Los están actualizando constantemente Y si ustedes se van a la página Que tienen en la descripción Y leen el artículo Que la verdad está bastante bueno Y le dan aquí a este botón rojo Los va a mandar a otro artículo Que también se los recomiendo leer Y de igual manera Si ustedes escriben aquí En el buscador Robux Escriben Robux Les va a estar apareciendo este artículo Que acaban de subir hace cuatro semanas Que también les va a servir mucho Les recomiendo que lean estos tres artículos Porque pues yo les voy a resumir Un poco de lo que hablan Les van a dar esta opción Para que la puedan activar En su Roblox Y pues pueden entrar a esta parte Donde chicos Personas están Por ejemplo Esta persona está ofreciendo 150 Robux Por alguien que les ayude a hacer Cinco shirts O sea Cinco camisas Cinco pantalones Y cinco shorts Por 150 Robux Ahí te dice Cómo contactarlo Si O sea Aquí están buscando Un diseñador de ropa Si tú le das clic Te va a mandar aquí Y aquí ya le puedes pedir O sea Aplicar Para tú ayudarle a esta persona Hay personas chicos Que están ayudando O sea Están buscando de todo Por ejemplo Miren aquí Están buscando Crear un juego De casino Y te paga Mil Robux Y aquí te dice Lo que ocupa Que le ayudes Tú simplemente le das clic Lo acaban de publicar Hace cinco minutos Y aquí te explica Todo lo que debes saber Sobre este nuevo trabajo Igual Si ustedes siguen bajando Chicos Pues aquí hay una persona Por ejemplo Que ocupa a alguien Que le ayude A terminar su juego Paga 35 mil Robux Y si tú le das clic Pues aquí te dice Todo lo que ocupa Y etcétera O sea Hay personas Que aquí están solicitando Ayuda a plebes Por ejemplo Este 600 Robux Este 50 Depende el trabajo También obviamente Es la compensación Así que Como les digo Esta opción es nueva De Roblox Te la dice En la descripción O sea Si tú quieres Entrar a esta opción Vete a la descripción De este video Ahorita mismo Vete a la descripción Dale clic Y checa El artículo La verdad Les van a servir bastante Muchos me preguntan De que si como yo Le hago para conseguir Robux Pues Checo los artículos Obviamente Participan en las dinámicas Que estamos haciendo Aquí en el canal Chicos Y pues como les digo El día de hoy les traje Como esta novedad Esta actualización Que Roblox tiene Para que la vayan Y la chequen De igual manera Pues quiero que miren Plebes Voy a A mandarles Robux A las personas Que estuvieron participando En el video anterior Repito chicos Vayan y síganme En Instagram No les cuesta Absolutamente nada Es gratis Háganse una cuenta Y sobre todo Por allá pues Subo fotos Y Y historias Y todo eso De lo que hago Día a mi día Y pues Estaré Mandándoles saludos Y todo eso A todos los que me sigan Y pues que me le estén Dando like A mis últimas fotos Y denle like A esta A esta Dale like A todas las fotos Sígueme Y pues Nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau